¡Suscríbete al canal! Debo de haber dado con algo importante para que te defiendas así. Miles. ¿Qué? ¿Hola? ¡Suscríbete al canal! 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 Ven aquí, Miles. ¿De dónde venía esa voz? ¡No dejaré que lleguen al corazón! ¿Cómo va la cosa, Spiderman? Casi he acabado de limpiar este nido Pero, Pete, estoy oyendo unas voces Yo también las oigo Sigue buscando el meteorito No dejes que se meta en tu cabeza No es Harry el que habla ¿Quién es? Llámame cuando te lo hagas Entrate, Pete ¡Se os acaba el tiempo! Únete a nosotros ¡10 segundos más! Espero que funcione Conseguido Pero el corazón Miles, te necesitamos Sigue aquí Por favor ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Estás en casa Por fin Estás donde debes estar ¿Esto es lo que pasa cuando la gente se convierte en simbionte? Aquí estás a salvo Aquí estás a salvo Con todos tus seres queridos Mi cabeza He de encontrar una salida ¿Por qué ibas a irte? ¿Por qué? Estamos aquí Estamos aquí Tú también puedes Tú Peter Nosotros No es aquí No es aquí donde debo estar, Harry Ni tú tampoco Venga, Miles ¡Vamos! Deja que te curemos Tráenos A Peter Ese no es el camino, Harry Y lo sabes Pete y yo Vamos a salvarte ¿Quién se ve esto? No Nosotros desalguemos aquí No puedo quedarme aquí Puedo sentir al simbionte ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me estás enseñando? ¡Une a ti, Alfredo! He salido ¿Qué le pasa a Heili? Pete He visto el meteorito Está bajo la estación de Harlem Junto al puente Voy para allá Pero espérame, tío Harry Va a por ti Tengo que ayudar a Heili Pero tú espera, ¿vale? ¡Ay, retrócete! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? La mente colmena me engulló Y tuve visiones del meteorito bajo tierra Pero tengo un mal presentimiento ¿Harry estará allí? Va en serio, Pete Tú dame diez minutos No puedes hacerlo solo Vale Llámame cuando acabes Lo siento, Miles Pero no puedo perder el tiempo Ahí está la entrada del metro Miles está en lo cierto Ahí está el meteorito Solo hay que despejar este puente Que nadie salga del coche No dejaré que nadie salga herido ¡Harry! ¡Venom! Sé que estás aquí Nos has encontrado Sí Aquí estoy, colega Ayúdanos ¡Ya lo sé! ¡Tú! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Ah! La entrada del metro Miles está en lo cierto Ahí está el meteorito Solo hay que despejar este puente Que nadie salga del coche No dejaré que nadie salga herido ¡Harry! ¡Venom! ¡Soy que estás aquí! Nos has encontrado Sí Aquí estoy, colega Ayúdanos ¡Ya lo sé! ¡Tú! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Já ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Están saliendo del túnel del metro! ¡El meteorito debe de estar bajo tierra! ¡Paron! ¡Por favor, habla conmigo! Tengo que ir bajo tierra, pero no puedo abandonar a esta gente. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Ahora no! No tengo tiempo para eso. Quizás no. ¡Venga, espérenme! ¡Checa si está! ¡Harry! ¡Puedes oírme! Te encontraré, colega. ¡Ya voy! ¡Gracias! ¡No os levantéis! ¡Ahí, el túnel del metro! Oye, ¿va todo bien con Hailey? ¡Aún no! ¡Pero dame un par de minutos más! ¡Aguanta! ¡Hailey! ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estaba intentando salvar! ¡Eres increíble! ¡Me gustas mucho! ¡Y creo que yo a ti también! ¿Quieres que tengamos una cita tú y yo? ¿Eso es un sí? Pues en eso quedamos Después de que todo esto acabe ¡Pip! ¡Pip! ¡Estoy yendo! ¿Pip? ¡Harry! ¡Pip! Aquí Harry Deje su mensaje Eh, colega He hablado con el Dr. Connors Dice que ya no tiene salvación Pero yo sé que no es verdad Harry La he pidido Por parte fatal contigo Tu sueño Nuestro sueño Curar el mundo Lo siento ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! Peter, ¿estás aquí? Ya estoy. ¿Por fin estás listo? Harry, no puedo. ¡Quiero ayudarte, Harry! ¡Oh, no! ¡Spiderman! ¿Dónde estás? ¿Has bajado ahí? Tenía razón. Tiene que ser aquí. Tiene que estar... Lo siento, no podía... Lo sé, tío. Buscaré la forma de entrar. Todo va a ir bien. Todos estarán bien. ¡Tengo que llegar a ese mesiolito! ¡Voltamos pocos! ¡Aguar! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenido que llegar a ese vestidorito! ¡Gracias! 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 ¡Peter! ¡Harry! ¡Harry, háblame! Por favor, Peter, ayúdanos. Te necesitamos. Eso intento, colega. Necesito ese meteorito, ¿vale? Miles, no veo una roca. ¿No? Espera, estoy cerca. Gracias por venir, Pete. Queremos enseñarte algo. ¡Ah! ¡Harry! ¿Qué estás...? Estamos curados. Por fin somos libres. Podemos darle ese don... ...a todo el mundo. Pero te necesitamos, Pete. ¡Juntos! 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 ¡Eh, tío! ¡Eso no mola! ¡Eso no mola! ¡No podemos... ¡Ah, voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¿Estás bien, bro? Hay que llamar a MJ. Sé dónde está el meteorito. MJ, tenemos que vernos todos en casa de mí. ¿Qué pasa ahí fuera, chico? Es el meteorito en el que llegó el simbionte. Está usándolo para transformar la ciudad. Sé dónde está. Y vamos a robárselo. Hora de trazar un plan. Me apunto. Nos vemos en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!